Ha sido muy difícil, es un trago que aún no terminamos de digerir, estamos al día, un paso a la vez y gracias a Dios con la compañía de toda la familia, estamos saliendo adelante. Con esas palabras, el señor David Salomón Puertos relata cómo ha sido su andar a un año de que la delincuencia le robó a uno de sus mayores tesoros, a su hijo Eduardo Salomón Puertos Gaitán, a quien de cariño le decían Lalito. Fue el pasado 4 de febrero del año 2022, cuando Lalito de tan solo 16 años de edad cuidaba de sus hermanos pequeños en su casa, en el fraccionamiento Hacienda Los Frenos 2, en Tlajumulco de Zúñiga, cuando fue privado de la libertad y luego asesinado. David Salomón Puertos tiene hoy la fuerza para contener las lágrimas y sigue adelante gracias al apoyo que recibe de la gente que amaba a Lalito. Sí, 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 gracias a ellos nos hemos caído y seguimos luchando en salir adelante. No me cansan las palabras de gratitud de tanta gente que ha estado al pendiente, gente que no nos ha conocido y se preguntan por Lalo, nos preguntan por sus hermanos y nos preguntan a nosotros en qué nos pueden ayudar. En punto de las 5 de la tarde del pasado sábado, en la capilla Juan Pablo II, ubicada en el fraccionamiento donde Lalito vivía, se realizó una misa de aniversario luctuoso, donde familiares, amigos y vecinos acudieron para orar por el descanso del menor. Él fue a la primaria junto con mis hijos. El día que lo asesinaron, le prometo que pusieron de luto a todo el fraccionamiento, porque era un niño bueno, porque era un niño que no le hacía daño a nadie. Pero ese dolor nos afectó a todos porque todos tenemos hijos, porque tenemos nietos de su edad. Aunque la sed de justicia permanece en la familia, señalan que las autoridades han estado atentas, dándole seguimiento al homicidio. Claro, claro, las autoridades han sido muy competentes. Quisiéramos que, lejos de reaccionar, hubieran prevenido, pero no está tampoco en sus manos. Entonces, ahorita lo que están haciendo las autoridades es respondiendo, están siendo eficaces con la investigación. Por el caso, se encuentran detenidos un hombre y dos mujeres, donde aún está pendiente la fecha para realizar la primera audiencia. Con imágenes de Luis Jiménez, Kevin Esqueda, Quiero TV.